Si me la ha chabado la mano ¿Cómo que me la ha chabado la mano? Pero luego sube la Yo si que se, no como otro Mira, joder, haced algo Que estais habiendo envidio, coño Mira, un cañico Pierrot Me voy a la mitad Ya Mira ¡Leo! 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 ¡Pochocho eres, cabrón! ¡Metela! ¡Se llega a meter eso! Es mi cámara de vídeo en mochila negra Pero que este vídeo lo subiré, no como tú Cabrón ¡Que la subo hoy! Ya, ya, eso lleva diciendo dos semanas, cabrón ¡Cabrón!